Mira, buenos días. Ángel Fernández, para los que no me conocen, secretario general de Adopretú, la Asociación Americana de Prensa Turística, también soy el director, CEO del periódico Bávaro Digital. Estaba comentando hace un rato a ustedes los colegas, una actividad que se ha dado la tarea de hacer algunos medios nacionales es simple y sencillamente no pagar a corresponsales de medios de aquí regionales o de provincias. No le pagan, entonces, ¿qué hacen? Se están amparando de redes sociales y se están amparando de WhatsApp o de foro para transmitir la noticia, una noticia que no tiene credibilidad alguna. El trabajo de un periodista es siempre investigar, siempre ir al meollo del asunto, siempre ir a la fuente. Si ustedes ven que en las redes sociales aparece, apareció muerto fulano, el culpable fulano, usted debe de ir a donde ese fulano como periodista y encarar a esa persona para que dé también su versión de los hechos. Cosa que no se está haciendo por los medios nacionales, que solamente están buscando el boom periodístico, están buscando tener más likes, están buscando que su página tenga más tráfico y eso es algo que no se debe hacer. Señores, lo está diciendo una persona que no es periodista de profesión, que es comunicador, y mi exhortación a esos medios nacionales es que ustedes ganan mucho. Vamos a pagarle a corresponsales de las diferentes regiones del país, a comunicadores de Higüey, a comunicadores de Bávaro, a comunicadores de San Pedro, a que le hagan ese trabajo periodístico que ustedes necesitan para que su periódico después no tenga problemas y no esté entonces siendo demandado por la infamación y injuria. Ese es el principal problema que tenemos en la República Dominicana con el turismo precisamente. ¿Quiénes son los causantes de esta campaña que hay, malévola, contra la República Dominicana? Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque un periódico internacional hace una aseveración de que le dieron golpe a una mujer en punta cara, pero ¿quiénes son los que reproducen esas noticias? Los mismos medios nacionales y los mismos medios que estamos aquí buscando sensacionalismo y buscándolos. Si el hecho ocurre, si el hecho ocurre, vuelvo y repito y voy para atrás, si tú me escuchaste, vuelvo, hay que investigar, porque si yo digo... Oye, oye, si yo digo, si yo digo, Natana... Cuando hay un muerto en Higüey, cuando hay un proyecto turístico en Punta Cana o en Sembávaro, muy diferente... Cuando hay un muerto, hay un hecho ya consumado, hay un hecho ya que hay que investigar. Eso es algo que tú estás diciendo que se debe cambiar también. Si el muerto está en Punta Cana, hay que poner en Punta Cana. Si el muerto está en Bávaro, hay que poner en Bávaro. Si el muerto está en Higüey, hay que poner en Higüey. Ahora, el muerto está en la provincia de Altagracia, se supone que murió en los alrededores de Higüey, de Bávaro, de Punta Cana, de la otra banda y de todo lo que pertenece a la provincia de Altagracia. ¿Verdad que sí? Pero eso es algo que somos nosotros que tenemos que cambiarlo. Eso es algo que somos nosotros que tenemos que modificarlo y que tenemos que aprender. Primero es investigar. Esta situación que se ha dado con el alcalde de Bávaro Obrón, Punta Cana, es una situación que se ha dado con muchísima gente de la República Dominicana que han caído en una difamación injuria por no investigar y después que está el trancazo dado, ay mira, vamos a cambiarte el escrito. Ya el nuevo diario cambió el escrito. ¿Qué pasó con el escrito? Ya cambió el escrito, ¿entiendes? Pero, aunque lo haya cambiado, el daño está hecho. ¿Pero qué pasó con el escrito? Recientemente murió un comunicador aquí en la provincia de Altagracia, específicamente en la carretera, la otra banda, Verón. Ese comunicador había dejado algunos audios ya hablando sobre una persecución que tenían algunos agentes desde el alcalde y, lamentablemente, el comunicador murió en un accidente, en un accidente de motocicleta. Según lo que consta, el acta de DGC que yo tengo en mi poder. O sea, yo también lo publiqué. Una gran pena, nosotros estamos de luto, pero el nuevo diario tomó esa noticia, inmediatamente puso como que el alcalde, entre comillas, tenía algo que ver con eso, cosa que es negativo. O sea, eso es algo delicadísimo. Estamos hablando de la honorabilidad, estamos hablando del prestigio, estamos hablando de la integridad de una persona que nada tiene que ver con un hecho que lamentablemente todos nosotros estamos muy apenados que ocurrió. Entonces, por eso es que estoy haciendo esta aseveración de que tenemos que tener cuidado con lo que escribimos, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y como periodistas tenemos que investigar. ¿Pero no escucha la culpa de lo que está pasando? ¿No lo tiene la falta de organización que tiene la prensa de la Alta Gracia? ¿Donde aquí ponen a cualquiera como camarógrafo, como reportero, sin la preparación? Una gran verdad. Es una gran verdad lo que tú acabas de decir. ¿Pero no te pasa eso cuando tú pones gente que no sabe trabajar y que están ahí sin ninguna capacidad? Te doy toda la razón, te doy toda la razón y por eso entonces vamos a hacer un llamado al CDP, vamos a hacer un llamado a Don Pretul, vamos a hacer un llamado a todas las organizaciones que tienen que ver con el periodismo, que tienen que ver con camarógrafos, que tienen que ver con fotógrafos, a que señores, vamos a educar, porque ya lamentablemente las redes sociales se han vuelto un monstruo que cualquiera ahora es periodista. ¿Y mejor relación entre los medios de comunicación de Higuaí y de Bava? Y de Bava. Cualquiera ahora mismo es periodista por las redes sociales. Entonces vamos a hacer un llamado a todas estas organizaciones para que eduquen, para que instruyan a todos esos periodistas. Muchas gracias. Gracias.